Este video va dirigido al señor presidente. Señor presidente, mi nombre es Carolina Montero Ibáñez. Yo creo que usted no ha oído de mí, pero le pido que mire YouTube, que mire varias denuncias que yo hice hacia el expresidente Evo Morales y vino Anticorrupción de la Paz a una entrevista, la cual sirvió para nada. Señor presidente, tengo pruebas y soy testigo viva de todo el narcotráfico que hubo en toda la gestión del expresidente Evo Morales, del ex ministro Romero, los que comandan todo lo que es delincuencia. Quiero hablar. Yo luché seis años para que se sepa una verdad y solo por limpiar mi nombre, por honor. Yo acepto que yo me metí en el mundo del narcotráfico. Yo fui narcotraficante, pero era una muchacha que se inició sin estudio. No me estoy justificando. Sé que lo que hice estaba mal, pero tenía que salir de alguna forma el dinero para comer, para vestir. Quizás usted no me pueda entender y muchas personas no me puedan entender lo que es eso, la pobreza. Ni tampoco quiero justificarme ni me avergüenza, pero sí me avergüenza haberme mezclado con las autoridades, con hombres vestidos de negro, con estrellas de rango, las cuales sí estudiaron para combatir a gente como yo y terminaron siendo mis socios. Sí, eso sí me avergüenza haber sido, me avergüenza las autoridades que estudian, que tienen un estudio y terminan siendo peor que un delincuente. Señor presidente, yo luché seis años y no se me fue escuchado. Todo fue oculto. Cuando nombraba al presidente, cuando nombraba que la carta blanca vino de arriba, cuando nombraba muchas cosas fuertes, si esta persona fue testigo y fue la que hacía las cosas sucias de ello, siempre cualquier fiscal que me venía a tomar una declaración decía, no escribas eso. Cuando vino anticorrupción y yo dije que la orden venía de arriba, no escribas eso. Entonces, ¿para qué quieren mi declaración si van a decir nombres de personas que se les dé la gana y no de los máximos jefes? Yo estoy dispuesta a declarar a que se desmantele toda la verdad, pero también no sé mentir y soy sincera. Tengo miedo y no miedo por mí, porque para morir nacimos. Yo ya sé de torturas, yo ya sé de traiciones, yo ya sé de quedarse en una cárcel que te destruyan la vida, que te dejen cuatro menores de edad en la calle, que hoy hace lo que es que venga una comisión de la paz a secuestrar a tus hijos porque ellos tienen el poder, ¿cierto? Claro, el expresidente tenía el poder de hacer lo que le dé la gana y lo hizo. Y a mí me hicieron mierda. ¿Por qué? No.